Hola a todos y todas sobre este nuevo cuento, este cuento se llama Un hombre muerto puntapié del escritor Pablo Palacio, que es un escritor ecuatoriano de la ciudad de Loja, nació en 1906 y muere en 1947, muere joven a los 40 años, y su estilo puede verse como un poco algo de vanguardia, es un poquito antes la vanguardia, pero se nota que tiene un estilo ya diferente, más innovador, y lo vamos a ver con este cuento. En este cuento es interesante, el narrador, el narrador está en primera persona, y él va a contar lo que él piensa, lo que él cree acerca de un caso, entonces es un narrador muy protagonista. Comienza diciendo el narrador que ve una noticia, una noticia en periódico, y ve que un hombre que se llama, que se apellida Ramírez, fue asesinado a puntapiés, alguien o algunos lo patearon, y así murió. Entonces la policía va a ver a este hombre, y cuando la policía va a ver a este hombre Ramírez, que se tiraba al piso, todavía estaba vivo, sangrando, y le preguntaron, ¿qué pasó? Dijeron, nada, solo que fui a pedir un cigarrillo a unos hombres, y me patearon, de la nada. Y dijeron, bueno, vamos a la comisaría, a que des tu descargo, dijeron quiénes son. Y el hombre dice, no, no quiero poner ni una, no quiero acusar a nadie, así dejémoslo. Se lo llevaron al hospital, y pocas horas después, muere. El único dato que va a dar la policía es ese, que este hombre fue muerto a puntapiés, en el estómago, y además dice que a la policía se le escapó un dato, ¿no? Que dice que este hombre era vicioso. Simplemente dice eso, ¿no? Dice, lo único que pudo saberse por un dato occidental es que el difunto era vicioso. No dice vicioso de qué, ¿no? Es un término amplio, del robo, hacer colo, diferentes términos. Así que ahí nomás la única noticia que dio. Luego la policía ya no investigó más y dejó el caso ahí. Pero el protagonista narrador, que leyó la noticia, empieza a decir, ¿y por qué? ¿Qué habrá sido? Yo no creo que alguien por pedir un cigarro te matee, ¿no? Tiene que haber habido algo más. Se interesa por el caso, va la policía, pregunta, le dicen que ya no hay nada más que hacer, que no se sabe, y le da dos fotografías del hombre que lo ve totalmente golpeado. Y luego aquí el protagonista nos va a contar su hipótesis, ¿no? O lo que él cree que pudo haber pasado. Dice que esta recreación de los hechos que él hace, obviamente ficcional y que depende de él, lo hizo por un método de inducción más que de deducción. Entonces él va a decir lo que para él pasó. Bueno, él cree que ese adjetivo que pusieron vicioso se refiere a que el hombre es homosexual, ¿no? Que es gay. Entonces dice que estaba caminando, se le insinuó a un obrero albañil que pasó, eso no le hizo caso, y luego vio a un chico de 14 años y también le insinuó. Y el chico se va corriendo, lo acusa con su papá, que justamente era el albañil, y el albañil, por este caso, lo empieza a patear hasta que este hombre muere. Entonces para el protagonista eso fue lo que pasó. Tenemos que entender que es la hipótesis, ¿no? del narrador. No es que haya pasado así, ¿no? No es que este hombre haya sido gay y que haya muerto por el albañil, ¿no? Todo es invención de este personaje. Lo que sí es interesante es que, claro, la noticia real, que el hombre muere punta pies por pedir un cigarrillo, es rara, ¿no? Que lo van a patear solo por pedir un cigarrillo, y además es que hubiera pasado porque el hombre no quiso denunciarlo, dijo, dejé todo ahí. Entonces por estas razones se da pie a que uno pueda empezar a pensar distintas hipótesis. Y esta es la hipótesis que pensó el protagonista. Bueno, y básicamente ahí acaba el cuento. Bueno, algo interesante que podemos ver acá es que con esta pequeña historia podemos ver un poco el pensamiento del narrador, ¿no? Obviamente el narrador, sobre todo por la época y también sus pensamientos, obviamente ve a las personas homosexuales, ¿veis? Como algo malo, ¿no? ¿Por qué? Porque él va a pensar que vicioso significa eso, y además la última parte te cuenta cómo el albañil empieza a patear a este hombre, y parece que le gustara. Dice, ¿cómo debieron sonar esos maravillosos puntapies? Como le prestaron una naranja, como el caer de un paraguas, ¿no? O mejor, como el encuentro de otra red se suena de zapato contra la nariz, así, chach, chach, empieza a decir, con un gran espacioso sabroso, chach. Entonces empieza a escribirlo con mucha euforia, ¿no? Como si le gustara que este hombre, que esta avenida haya pateado al otro por ser homosexual, ¿no? Bueno, en este caso también por acusarlo, ¿no? Pero en su mente creó todo esto, ¿no? Entonces vemos sí que hay una especie de, podemos decir, homofobia, o quizás parte de la época, ¿no? Que, bueno, es un texto que creo que ahora yo no se escribiría. Bueno, es interesante, ¿no? Cómo el hombre cuenta una historia que realmente no pasó, simplemente leí un periódico. O sea, la historia del hombre que murió, sí, pero al final cambia todo, toda la historia, lo que él piensa, y así es la historia. Y además mete unas atropellas como chach, chach, ¿no? O imágenes como para hacer una naranja. Entonces ahí ya tiene un poquito ya de vanguardia que se sale de los cuentos tradicionales de la época que vivió este autor, ¿no? Otro dato, bueno, ya para acabar, que este cuento, Un hombre muerto punta pie, también así se llama libro de cuentos que contiene este mismo cuento y otros cuentos que también recomiendo. Bueno, muchas gracias por ver, si les gustó denle like, suscríbanse, compartan, muchas gracias. 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 Gracias.